Jueves, 22 horas, los mejores documentales del cine argentino e internacional. Miriam fue una militante guerrillera de la década del 70, que capturada por la dictadura, se declaró arrepentida para salvar su vida. Sé que con mis declaraciones seré condenada a muerte por mis ex compañeros, pero no tengo miedo porque sé que mis palabras servirán de ayuda y alerta a muchos jóvenes argentinos que pretenden incorporarse a los grupos ilegales. Cuentas del alma, confesiones de una guerrillera, de Mario Bómecai. La Cámara alucina, el jueves a las 22, por Inca TV. Historias para mantener viva la memoria.